Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. ¡Era yo, señor! ¡Yo! ¡Pero mía, no! Como Flor Adriana Rincón Gómez y Amy Vargas Pedraza, menor de edad, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en carreteras del municipio de San Martín Cesar. En este siniestro vial resultó gravemente herida la madre de la menor, Aura Sandri Pedraza. Pedro Castilla, de 57 años, perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en una bicicleta y colisionó con un vehículo de servicio público. El siniestro vial ocurrió la mañana de este lunes en el corregimiento Caracolí. El gobierno nacional abre primera licitación para reactivar los ferrocarriles en Colombia. Este megaproyecto iniciará en el trayecto La Dorada-Chiriguaná. En un centro médico de Valledupar permanece estable el juez promiscuo de Maicao, que resultó herido en medio de un enfrentamiento a bala con un asaltante que perdió la vida en el lugar del hecho, exactamente por el sector del Parque Los Varaos de Valledupar. Las autoridades ofrecen hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a los homicidas del prestamista Robinson Carrascal Becerra, ultimado a bala cuando se encontraba en una venta de fritos en el barrio San Martín de Valledupar. Cabe destacar que con este crimen el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 21. En el patio de una vivienda del barrio Divino Niño de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida de Diana Patricia Cuello Padilla, en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue trasladado a medicina legal para establecer las causas de la muerte. Con un conmovedor mensaje en su red social de Instagram, el cantante Silvestre Dangón confirmaría su separación de su manager Carlos Blum, con quien trabajó por más de 21 años. En atrás Cesar fue ultimado a bala Joan Alberto Hoyos Mieles, de 19 años. El joven se encontraba en la habitación de su casa en compañía de su pareja sentimental cuando hombres armados ingresaron y sin mirar palabras le dispararon. En la capital del país fue capturado Juan Laza, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Cesar y Magdalena. Alias Marco, como también es conocido, contaba con una orden de captura vigente desde el año 2012 por los delitos de concierto para delinquir, agravado, extorsión y homicidio. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Dios mío, yo era la que tuviera que estar en el lugar de ella, no, ella no, yo era, era yo señor, yo para mí, ya no. Como Flor Adriana Rincón Gómez y Amy Vargas Pedraza, menor de edad, fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en carreteras del municipio de San Martín Cesar. En este siniestro vial resultó gravemente herida la madre de la menor, Aura Sandri Pedraza. El accidente ocurrió en el sector conocido como Barro, zona rural del municipio de San Martín Cesar. Flor Adriana Rincón Gómez, de 40 años, y la menor Amy Yulie Vargas Pedraza, de 4 años de edad, fallecieron en el lugar del siniestro. Por otro lado, Aura Sandri Pedraza, de 21 años, madre de la niña fallecida, fue remitida de urgencia vital a un centro hospitalario de alta complejidad en Aguachica, sur del Cesar. Este hecho enluta a los habitantes de los corregimientos de Aguas Blanca y La Curva, donde residían las víctimas. De acuerdo a las autoridades, las hoy fallecidas se desplazaban en una motocicleta y al tratar de esquivar una rama que estaba tirada en la vía, chocaron con un vehículo clase camión turbo. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un joven que se encontraba haciendo piques en su motocicleta mientras era grabado por un grupo de personas, murió en la vía que une a Río de Oro con Aguachica, tras perder el control del vehículo. Se trata de Giancarlo Centeno Pérez, quien sufrió graves lesiones a la altura de la cabeza y en otras partes del cuerpo. Un grupo de personas grabaron al adolescente de 17 años cuando hacía piruetas sobre la motocicleta a gran velocidad. Se conoció que Giancarlo realizaba con frecuencia dicha práctica. El fuerte impacto que recibió provocó su deceso mientras era atendido en el Hospital de Ocaña hasta donde fue trasladado. UNA MOTO y y y y El cuello, el cuello. El cuello, el cuello. Fue interceptado por delincuentes, quienes luego de hurtarle la motocicleta en la que se transportaba, lo atacaron a bala. Autoridades realizan las pesquisas de este caso para dar con el paradero de los responsables de esta acción criminal. La falta de precaución al cruzar la calzada cuando se transportaba en una bicicleta sería la causa del accidente de tránsito que le costó la vida a Pedro Castillo, de 57 años. El siniestro ocurrió en la vía Pueblo Nuevo Valledupar, en el corregimiento de Caracolí. La víctima fue embestida por el conductor de un vehículo de servicio público, identificado como Ronald Armando Medina Arias, quien resultó ileso. El fuerte impacto causó la muerte de manera instantánea de Pedro Castillo, persona que transitaba por dicho tramo. informaron las autoridades de tránsito y transporte de policía del Cesar, quienes hicieron presencia en el lugar y realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necrosia de rigor. El exceso de velocidad y conducir en aparente estado de embriaguez serían las principales causas de un fatal accidente de tránsito que se registró en zona rural del municipio de Astrea. El percance vial ocurrió específicamente en el corregimiento del bolsillo. Carlos Andrés Flores Madrid perdió la vida tras impactar contra un árbol de trupillo. La víctima de 19 años sufrió una grave herida abierta a la altura de la cabeza que le produjo su deceso. Pese a que lo auxiliaron rápidamente a un centro asistencial, los médicos de turno confirmaron que había llegado sin signos vitales. Este hecho ocurrió la noche de este domingo. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Me mató el pelado. Ay, no, Dios mío. Miren, miren dónde pegó el pelado. No ha cogido esos huecos, yo estoy ahí en el portón, cerrando el portón, primo. Cuando lo veo que él perdió el control ahí de la bolsa de zapacay, que ya no dio ahí, Dios mío. Yo estaba allá en la casa de la terraza, pero cuando pasó, ya ya. No, 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 no. Robinson Carrascal Becerra fue ultimado a balazos en una venta de fritos ubicado en el barrio San Martín de Valledupar. Con este reciente crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 21. El hombre fue asesinado a balazos en el establecimiento comercial de razón social Cholitos, en la calle 37 con carrera 18D del barrio San Martín, a donde había llegado luego de recibir una llamada. Robinson Carrascal se encontraba sentado en una silla cuando fue ultimado de un impacto de arma de fuego en la cabeza por sujetos desconocidos que lo dejaron sin signos vitales en el lugar del hecho. Por la muerte del prestamista que residía en el barrio 5 de noviembre de la capital del Cesar, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los presuntos homicidas. Cabe señalar que la víctima mortal se encontraba armada y en la escena del crimen la pistola le fue robada por un joven que llegó al sitio a los pocos segundos del ataque. Sin embargo, el revólver fue recuperado y la persona fue capturada y llevada a la URI. Es de mencionar que con este reciente asesinato en lo que va a corrido de este 2023, se han registrado en Valledupar 21 homicidios. En la finca La Fe del Corregimiento Mariangó, la jurisdicción de Valledupar, fueron asesinados José Javier Reyes Peña de 30 años y Eudo José Giraldo de 30 años, ambos de nacionalidad venezolana. Dos trabajadores de una finca fueron asesinados con arma de fuego en inmediaciones de la finca La Fe en jurisdicción del Corregimiento de Mariangóla en Valledupar. Se trata de José Javier Reyes Peña y Eudo José Marín Giraldo de 30 años, quienes eran trabajadores de la finca. Y el viernes, en horas de la tarde, llegaron al menos 10 sujetos armados, al parecer, y se los llevaron con rumbo desconocido. Junto a los dos trabajadores, también obligaron a ir a otro labriego de nacionalidad venezolana, a quien presuntamente los sujetos armados le preguntaron que si eran cuatreros. Posteriormente, le dijeron que se regresara a la finca y que se encerrara con los demás trabajadores, mujeres y niños. También habrían indicado que no le avisaran a ninguna autoridad policial o al Ejército Nacional. Pasadas varias horas, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al ver que había sucedido, encontraron los cuerpos de los trabajadores antes mencionados. Junto a los cadáveres, fueron dejados panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En un centro médico de Valledupar, permanece estable el juez promiscuo de Maicao, que resultó herido en medio de un enfrentamiento a bala con un asaltante que perdió la vida en el lugar del hecho, exactamente por el sector del Parque Los Varaos de Valledupar. De acuerdo con información, los dos hombres abordaron al togado para hurtarle sus pertenencias, a lo que éste presuntamente respondió hiriendo a uno de ellos, quien al poco tiempo se desplomó cayendo sin vida. El oxiso fue identificado como Meiker Jiménez, de 26 años, quien resultó muerto de manera instantánea en el acto delictivo, al recibir los balazos cuando la víctima se defendió. Peritos de la SIJIN llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal para que le fuera practicada la necropsia y determinar el daño causado por las balas que produjeron su deceso. Es de anotar que el delincuente fallecido había sido capturado el año anterior por el delito de hurto. En Astrea Cesar fue ultimado a bala Joan Alberto Hoyos Mieles, de 19 años. El joven se encontraba en la habitación de su casa en compañía de su pareja sentimental cuando hombres armados ingresaron y sin mirar palabras le dispararon. Una noche violenta vivió una familia en el municipio de Astrea Cesar tras la muerte de Joan Alberto Hoyos Mieles. Hoyos Mieles, de 19 años, fue asesinado a bala la noche del sábado por unos sujetos armados que llegaron hasta su vivienda en la invasión Villalara y le dispararon en repetidas oportunidades y se marcharon del sitio dejándolo mal herido en su habitación. Inmediatamente, Chelo, como era conocido a la víctima, fue trasladado al Hospital San Martín y posteriormente remitido a un centro médico del municipio de Bosconia, en donde falleció a causa de los dos impactos de bala en el hombro derecho y uno en el glúteo izquierdo. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los móviles y autores de este crimen están siendo investigados por las autoridades pertinentes. En el patio de una vivienda del barrio Divino Niño de Valledupar fue hallado el cuerpo sin vida de Diana Patricia Cuello Padilla, en avanzado estado de descomposición. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas de la muerte. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Divino Niño de Valledupar tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda. Se trata de Diana Patricia Cuello Padilla, quien fue encontrada muerta en el patio de una casa ubicada en la calle 7C, número 4128 del mencionado sector. El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición por moradores de la zona, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al sitio para adelantar las labores forenses y trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para establecer las causas de la muerte. Según lo manifestado por moradores del sector, la persona antes mencionada tenía días que no salía de su vivienda y el día de ayer domingo, al sentir fuertes olores putrefactos, dieron aviso a las autoridades. En el informe también se dio a conocer que la hoy fallecida hace unos meses había sido operada de corazón abierto. En la capital del país fue capturado Juan Laza, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento del Cesar y Magdalena. Las labores de seguimiento se adelantaron por más de 15 días. Juan Laza fue capturado en el barrio Casablanca de Bogotá, hasta donde se habría desplazado con el fin de evadir a las autoridades. Alias Marcos contaba con orden de captura vigente desde el año 2012 por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y homicidio. Adicionalmente, este individuo se desempeñaba como cabecilla de la subestructura José Francisco Morelo Peñate, con injerencia delictiva en el departamento del Cesar, mientras definían el reemplazo de alias 5.7, quien fue capturado por la Policía Nacional en el año 2021. Con este resultado operacional, el Ejército Nacional logra desestabilizar el mando y control del crimen focalizado que ejercía esta estructura sobre el corredor de movilidad que comunica a los municipios de Agustín Codazzi, El Paso, El Copey, Bosconia y Pueblo Bello Cesar. El Gobierno Nacional abre primera licitación para reactivar los ferrocarriles en Colombia. Así lo confirmó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Jonathan Bernal, durante el gran foro Perspectivas Económicas de Valora Analytics y El Colombiano. El megaproyecto con el que se revivirán los ferrocarriles en Colombia será el que cubre el trayecto La Dorada-Chiriguaná. Para esto, la ANI publicó los prepliegos del proceso de obra pública para este corredor, mientras se adjudica el megaproyecto de Asociación Público-Privada. En este se prea una inversión que supera los 76 mil millones de pesos, que incluye el control y mantenimiento de las locomotoras que actualmente se encuentran operativas, así como la atención de emergencias durante su funcionamiento y la vigilancia de todo el corredor, entre otras actividades. Los prepliegos para el primer gran proyecto que revivirá los ferrocarriles en Colombia estarán disponibles mínimo hasta el 15 de marzo en el portal SECOP2. En este espacio, los interesados podrán conocer estudios previos, anexos y demás documentos del proceso y realizar observaciones o solicitar aclaraciones. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡A Supergiros llega la ñapa! ¡Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras! Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado MinTik. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Mucha gente cree que la pesca es sencilla, pero en el verano es que uno pesca más relajado, pero en el invierno hay mosquitos, hay tapón. Muchas veces le toca uno tirar el trasmayo, le toca quedarse, revisar en la noche, tirarse. Viene el aguacero, le toca aguantárselo ahí. En los huracanes, muchas veces se hunde la canoa también. Nuestra empresa, ¿sí me entiendes? Porque ahí nosotros tenemos el sustento de nuestros hijos. Tenemos la alimentación de nuestros hijos, tenemos la educación de nuestros hijos. Y nosotros en la siena de Zapatosa, pues aquí en estos alrededores no somos nada. Esa es la que fortalece a todos estos pueblos, porque ella manda pescado para todas partes, hasta para Bogotá, ¿sí? Hay 71 arrobas de pescado. Comercializamos el bocachico para las grandes ciudades. Yo diariamente acaparo 40 arrobas, 35, 50, 70 mínimos. Las cuales distribuyo en varias comunidades, en varios pueblos, donde están las plazas, como lo es Curumaní, como lo es El Copey, como lo es Chiriguaná, como lo es Valledupar, como lo es Pailitas. No son libras, son cientos de kilos, que arroja esta ciénaga continental más grande de Colombia. La de Zapatosa. La misma que da de comer a través de esta industria a muchas generaciones. Aquí yo tuve siete hijos con la compañera y fuimos criados aquí mismo en la siena y gracias a Dios lo está yendo bien hasta las horas. Pequeños artesanos, pequeños artesanos que aún, con toda la tecnología que hay en el mundo y todas esas cosas, aún tienen la pesca tradicional, como se dice comúnmente. Mirándolos en un ámbito de tantas tecnologías que hay para redes y esas cosas, ellos aún utilizan redes que son tradicionales. Chimichagua, Zaloa, tenemos La Mata, en su último caso, Zapatí, Zapatosa, el Banco, del Banco viene el Trevo, Candelaria, Vijagual. Es el mismo sistema cenagoso del norte de Colombia, capaz de ocupar una superficie de 400 kilómetros cuadrados y es hábitat de numerosas aves migratorias, así como una zona de reproducción y alimentación de peces, aves, mamíferos, reptiles y otras especies. Me ha dedicado la pesca porque a veces uno sale y no encuentra trabajo y pues, porque esta es una ciénaga que es rica en comida. Hoy hubo un poquito, hubo uno que le preguntó a un pescador, agarró 7 kilos, hubo otro que agarró 6, el otro agarró 10 kilos, dependiendo. Pero cuando hay bastante, a veces agarran que los 20 kilos, depende así sobre la abundancia. Pero como hay, que como hay días, que solamente agarran 2 o 3 pescados. Estos industriales de la ciénaga de Zapatosa, pescó con nuestro equipo periodístico. Una forma muy peculiar de tirar sus redes y capturar a sus presas, los caracteriza. Esta es la hora, las 3, que uno viene acá, tira los trasmayos, estas son las redes con que pescamos. Y uno pues ahí la tira, la deja hasta el siguiente día, que uno vuelve a venir tipo 3 de la mañana, a ver, a ver, a recogerla, y a recoger el trasmayo y el producido de los pescados que están ya atrapados ahí en la maya. La ecoregión ocupa el margen derecho del río Magdalena. Jurisdicción de los municipios del Banco, Chimichagua, Tamalameque, Curumaní y Chiriguaná. Abastece por medio de la industria pesquera a muchos otros municipios, incluyendo ciudades de Colombia. Yo comercializo el pescado en diferentes pueblos, Codaci, Valledupar, Rihuacha, Maicao, Barranquilla, llevándole la comida a esos pueblos de Colombia cómoda, barata. Porque como está hoy en día la situación, la carne está cara, el queso está caro, el arroz está caro, lo más barato hoy en día que consigue la gente y están agradecidos con nosotros es con el pescado. Hay momentos en que uno gana, hay momentos en que uno pierde, hay momentos en que pues días me gano 200 mil pesos, 300, hay días que me gano 100 mil y así sucesivamente. A pesar de la gran abundancia de peces, que hoy es la empresa de muchos, los conflictos socioambientales emanan restricciones en épocas del año. Cerca de 40 mil hectáreas, un poco más del 35% de la ciénaga de Zapatosa, es invadida por la tarulla en épocas de invierno. Una planta acuática, cuya proliferación afecta la navegabilidad, impidiendo las labores de pesca y el transporte fluvial. Sufrimos mucho con la problemática del tapón, o sea, la tarulla. Que todo este espejo de agua que se ve hacia aquí, esto en el tiempo de noviembre, diciembre, no podemos salir los pescadores, tenemos esa anomalía, el tapón no nos deja. Demoramos hasta cinco o seis días sin ir a pescar, porque todo esto se nos pone todo imposible. El pece se protege en la tarulla, y si nosotros no tenemos esa tarulla, no tenemos pece tampoco. Es así como los recursos de la ciénaga de Zapatosa son depredados, casi hasta su agotamiento, por diversos problemas como la pobreza, la falta de oportunidades y la baja educación de sus habitantes. Ya de ahí de bachiller no tenemos más, más fondo para ir a que estudien una carrera. Porque, muy pobres, fue este sector de puestos, pescadores, muy pobres. Usted sabe que la fuente de trabajo de un solo sector, donde toda esta gente que está, que les comenté, que vivimos de ella, entonces echamos a tirar chinchorro, tramayo, chinchorra, todo eso, iba, iba acabándolo, los peces, eso metían unos chinchorrones de dos mil varas, vea, arrastrada para la orilla toda esa animada, y eso venía así. Muchas veces hemos tratado de no talar los árboles. Aquí todo era abundante, lo que era la galápaga, lo que era la tortuga, eso nadie lo agarraba porque eso era abundante. En esta época de verano, usted llegaba a cualquier orilla, y eso hacía nube lo que era el patoyuyo, el pisingo y el barraquete. Eso hacía nube, eso se veía, eran negritas las playas, así donde ese animal habitaba. Abundancia que disminuyó desde la década de los años 70. En 1973, la pesca llegaba a 79 mil toneladas. En 1980, había bajado a 65 mil, y en 2005, se había reducido a 6 mil, cuando en condiciones normales, las capturas podrían alcanzar 20 mil toneladas. Hoy en día ya los muchachos por ahí de 15, 16 años, ya no conocen lo que es un chigüiri o lo que se ha llamado ponche. La galápaga tampoco ya no la dejan casi ni producir, ya quieren coger hasta la galapaguita pequeña, no cogen una galápaga de servicio, sino es todo lo que agarran, y una vez todo se lo quieren comer. ¿Cómo que sabemos dónde está el criadero? Mira, ahí está el criadero de los chigüiri, y lo estamos cuidando entre todos, para todos. Aquí tenemos el tramallito de pesca. Mira, una mallita anchita que agarra el pescadito más grande, y eso es lo que también queremos hacerles a la gente, que tienen ese bosque de malla angóstica, para matar el bosque de pescadito pequeñito. Estamos haciendo un llamado a todos los pescadores de nuestra población, que no pesquen con el hojo de malla de 312, 314, que pesquen con el hojo de malla 320, para así coger un pez grande y de buena calidad, ¿sí me entiendes? Porque si agarramos ese pequeñito, eso no nos hubiere interés. Un potencial natural cenagoso, que hoy las mismas comunidades vienen buscando alternativas para su preservación, pero a su vez, queriendo que el gobierno nacional dirija la mirada hacia este complejo, repartido entre los departamentos del Magdalena y Cesar, donde viven más de 150 mil habitantes. Pues por el momento, nosotros los pescadores no hemos recibido ayuda del gobierno. Este hoy, no hubo pescado, bueno, pero cuando hay pescado no lo quieren, y entonces para uno no dejarlo dañar, uno lo da a bajo precio, entonces cambio, con un cuarto frío, uno lo agarra, lo almacena, tiene la oportunidad de guardar el pescado ahí, y entonces cuando ya esté más caro, más, ya uno sacarlo, entonces también le pediría eso al gobierno, un cuarto frío. ¿Hasta qué edad fue pescador usted? Yo estuve pescando hasta la edad de 75 años, ya de los 80 para acá ya me fui enfermando. ¡Suscríbete al canal!